¡Suscríbete al canal! Y recibí este premio. Realmente muy contenta. ¿Cómo se recibe un premio honorífico de este tipo? Que habla de retrospectiva. Hay quien ironiza que dice que cuando se recibe un premio de estos es como ya me están aportando. Me están retirando. No lo viví así. Siento que un premio de algún modo a la trayectoria, como es este, está bueno porque yo no soy un tipo de mirar para atrás, sino de mirar para adelante. Y esto te obliga un poquito a repasar lo hecho. Y repasando lo hecho, la verdad me hicieron llegar a la conclusión que soy un tipo bastante afortunado. Porque, bueno, siempre desde muy pequeño quise hacer cine, pude hacerlo. Mis películas han recorrido el mundo, se han estrenado en los principales festivales, han tenido muy buen eco con el público. Y sobre todo, también, de algún modo la vida me ha llevado a encontrarme con gente maravillosa con las que hice las películas, tanto en los rubros técnicos como en los actorales como en los productores. Y eso también es algo que te llena la vida, te llena el alma, te llena... Y sí, sentir de pronto que era un premio que así, cuando ya no es una película puntual, sino a todo lo hecho. Y bueno, la verdad era un premio para compartir con tanta gente, con tanta gente con la que pude hacer las películas, que necesitaría seis teatros enormes para poder alojar a todos los que deberían estar allí. ¿Recuerdas ese primer momento, ese chispazo inicial en el que tú diste forma a ese pensamiento de, yo quiero dedicarme al cine? Mira, por un lado siempre me gustó el cine, desde siempre, desde muy chiquito pedía cosas, cámaras filmadoras, proyectores, ese tipo de cosas. Pero cuando decidí estudiar cine, sí me acuerdo muy bien, yo estaba en quinto año del secundario, terminándolo, siempre había dicho que iba a estudiar arquitectura, se cerraban los plazos de inscripción para los cursos de ingreso. Me fui a anotar arquitectura y ahí me entero de que hay una materia muy buena, que se ha vivido el profesor y que está dando clases en la Facultad de Bellas Artes. Y que estaba bueno anotarse en esa materia en Bellas Artes. Y me fui a Bellas Artes para anotar esa materia y ahí me entero que existía la Escuela de Cine. Y me anoté en la Escuela de Cine y nunca estudié arquitectura. Nunca es tarde, ¿eh? No, no, no lo extraño para nada. Está bien, está bien. Bueno, esa mirada atrás que mencionabas seguramente encuentra pocos títulos para un director de lo extenso de tu carrera, ¿no? Si tú preguntas a directores coetáneos tuyos seguramente tengan 20, 25 títulos y tú estás en la decena entre series y películas. ¿Esta concentración de títulos ha sido algo buscado? ¿Se ha dado así? ¿Eres un director que piensa mucho los proyectos? ¿O quizás que la financiación no ha venido de cara en todos los casos y ha habido que esperar para levantarlo? Bueno, siempre hay algún proyecto que no ha podido hacer, que por el motivo que fuere, porque no se juntó la financiación o porque no encontraste el elenco que te parecía que debía ser o porque simplemente se te venció adentro. Hay proyectos que han quedado en el camino sin realizarse. Pero después no, yo a las películas les he dedicado a cada una el tiempo que requieren, que a veces eso es mucho. Varios años, claro. A veces no tanto. Y nunca me he sentido tampoco en la urgencia de hacer. He querido hacer aquellos proyectos en los que me he sentido absolutamente involucrado y que me importaba de verdad hacerlo. Nunca me hice nada por encargo. Nunca me sentí un tipo para todo servicio. En ese sentido, no me siento un profesional, sino que sé hacer lo que sé hacer. Más un artesano que un mercenario, podemos decir. No me gusta usar la palabra mercenario de ninguna manera. Pero los hay, ¿eh? No digo que no, pero yo no uso esa palabra igual. Ya la uso yo. Solamente para aquellos ejércitos mercenarios que son otra cosa. Sí, que son peor. Que son bastante peores. Pero no, no. Yo creo que cada cual encara su carrera como puede, como quiere. Yo en ese sentido, sí, he sido un tipo muy afortunado. Lo primero que hice profesionalmente en cine fue ser productor de La Historia Oficial, que fue el primer Oscar latinoamericano. A partir de allí realmente se me abrieron muchas puertas. Me costó mucho hacer mi primera película como director. Me llevó como cinco o seis años conseguir la financiación para hacer Tango Feroz. Pero cuando hice Tango Feroz finalmente fue la película más vista en la historia del cine argentino. Lo cual me abrió muchísimas puertas más. Fue una película que también se estrenó en muchísimos países del mundo. Fue éxito en países como Sudáfrica, como Corea. Sí, sí, sí. Muy bien pensables para el cine argentino. Luego Caballo Salvaje fue elegida para inaugurar Venecia. Bueno, en fin. Entonces, en realidad, fui un tipo que tuvo la suerte acompañándolo y pude elegir cada uno de los proyectos que hice. Y fueron disparos certeros, por lo que cuentas, por lo que recordamos de tu filmografía. Es decir, que aunque te tomaras tu tiempo y fueran proyectos cuidados, al final se demostró que casi todos ellos, nunca se puede decir todos, acertaron con público, con crítica, con festivales. O sea, que estuvieron bien atinados. Sí, yo ahí, qué sé yo. Sí, sí. Fácticamente tenés razón. Pero, qué sé yo. O sea, yo le he puesto toda mi convicción a cada una de las películas. Me ha importado muchísimo hacerlas. También me hubiera encantado hacer algunas películas que no hice. Porque no se dieron las circunstancias, como te decía. Y sí siento que todavía tengo tres o cuatro películas por hacer. ¿Alguna más avanzada que otra? Una bastante más avanzada que otras. ¿Con fechas ya en el calendario? No, no, no. Todavía peleándome con el guión. Ah, bien, bien, bien. Echando la vista atrás a las películas hechas y a la serie última hecha, El Reino Vacío. Claro, es una tarea más de periodistas, pero te la voy a pedir a ti. ¿Cómo definirías el cine y las series de Marcelo Piñeiro? ¿Tienen algún nexo común en la temática, en el estilo, en la vocación? ¿Qué une a tu cine? A ver, yo en realidad, mientras las hacía, siempre pensaba que no había nada que las uniera. O sea, cada película era cada película. No sentía que tenía que buscarles una línea. Ahora, el año pasado se cumplieron 30 años del estreno de Tango Feroz, mi primera película. Y por circunstancias diversas de remasterizaciones de esto y aquello, se reestrenaron en salas en Argentina. Tango Feroz, Caballos Salvajes, Ceniza del Paraíso, Plata Quemada, Kamchatka. Mis cinco primeras películas. Y para mi sorpresa, las salas se llenaron. Y con un público muy joven, estudiantes universitarios, 20 años más o menos. Muchos que habían nacido muy posterior al estreno de las películas. Y que reaccionaban a lo visto muy como el público en el momento de su estreno. Y muy involucrados. Y ahí me di cuenta que sí las películas tenían un algo en común. Porque todas generaron una... Y de algún modo tiene que ver con cómo, en general, los protagonistas de mis películas, no de todas, pero de muchas de ellas, son tipos que se enfrentan al poder establecido. Y eso, evidentemente, conecta con una audiencia joven. En Tango Feroz, concretamente, también se analiza mucho el tema del artista cachorro, del artista joven, del artista que encuentra nada más que palos en la rueda para poder hacer su obra. Y eso, la verdad, no ha cambiado nada en 30 años. Sigue siendo muy parecido. Y ya, por ejemplo, sin duda, películas como El Método o como Las Viudas de los Jueves tienen otro tipo de protagonistas. Pero, de algún modo, también esta gente que se siente que es parte del poder, que son socios del poder, en las películas es como el retrato del momento en que comprenden que no lo son. Que son tan prescindibles como los trabajadores que se echan de una fábrica para que la panilla de Excel cierre mejor. En el reino ya vamos a apuntar directamente a una nueva forma de concebir el poder a partir de fake news, a partir de redes sociales y todo este avance de esta nueva derecha extrema que se está dando en el mundo. En Latinoamérica, como en Estados Unidos, muy de la mano de ciertas iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que focaliza El Reino Vacío, ¿no es cierto? Pero El Reino, por ejemplo, es una serie que también tuvo éxito en países que a mí no se me hubiera ocurrido. Y me pregunto a veces también, bueno, ¿cómo será vista allí? Que esos países como Corea, que sin duda, Japón, sin duda la ven distinto que como la veo en Latinoamérica. Este, pero bueno, yo creo que también eso está, es lo bueno de lo que hacemos del cine, ¿no? Que yo recuerdo como espectador ver cine japonés, cine chino. Y que fuera universal. Y que hay una verdad humana que te emociona igual, ¿no? Enseguida seguimos tirando del hilo de esta respuesta que es muy interesante, pero antes, si en este set servimos jamón y enseguida lo probaremos, también servimos cine. Y la marca, los compañeros encargados de servir cine, las próximas semanas son los compañeros de Filmin. Estamos de vuelta en el set de Quinótico en compañía del director Marcelo Piñeiro, que nos contaba que uno de los elementos que ha descubierto recientemente, que quizá recorre en su cine, es el enfrentamiento de algunos protagonistas al poder establecido. El poder establecido estos días en Argentina es el del nuevo presidente Milley. Muchos cineastas que pasan por este set y con los que hemos hablado desde la elección de Milley comparten una sensación, o al menos a mis ojos, que yo quizá compartiría también si eso hubiera ocurrido en España. Ellos vienen a decir, quizá no lo verbalizan, pero vienen casi a pedir perdón al mundo por haber hecho posible eso allí. Aunque ellos no lo hayan votado, ¿no? Como si estuviéramos, como si el sector del cine que está en el punto de mira de este nuevo gobierno, claramente, estuviera casi diciéndole al mundo, sentimos haber generado esto, ¿no? Pero es que esto está ocurriendo en todas partes. Claro, no me siento en absoluto responsable de que exista Milley, ni que haya ganado las elecciones. Sí, siento que este gobierno argentino ha declarado como enemigos a la cultura, a la ciencia, a la salud pública, a la educación pública, al trabajo en general, a toda posibilidad de futuro. Creo que está muy engarzado con una nueva avanzada que se está dando en el mundo, que apunta, por un lado, muy aferrándose a fake news, a un manejo bastante perverso de las redes sociales, a un individualismo extremo, un individualismo que carece de toda visión de la sociedad como un conjunto de personas que tenemos marcos en común y preocupaciones en común y que nuestro bienestar es social, no individual. O sea, ahora se apunta que te vaya bien a vos y olvídate del resto, si son incapaces, como si fuera todo un tema de capacidad individual el éxito, y sabemos que no es así. Creo que no es casual también que elijan como enemigos la cultura, la ciencia, la educación y la salud. Creo que desde su lado es inteligente. Ahora, yo sí no creo que sea ni la cultura, ni la ciencia, ni la salud la que haya provocado la llegada de Milay. Sí siento que en Argentina específicamente venimos de gobiernos que no han sido buenos, tampoco por responsabilidad nuestra, porque de algún modo, si yo siento que, digamos, se le está dando demasiado el poder a los economistas, yo creo que son los responsables del fracaso, en realidad, no es la ciencia ni la cultura, sino que está allí. Con economías que miran planillas de Excel y no miran personas. Y somos personas los que componemos las sociedades. Y no hay economía exitosa si no son exitosas las personas que habitan esa sociedad. Si no les va bien, si no pueden alcanzar la felicidad. ¿Qué es el objetivo que tienen? Digamos, cuando nuestros países se formaron, en América, digamos, que son naciones más jóvenes, la formación de esas sociedades apuntaba a vivir mejor, no a vivir peor. Y bueno, son objetivos que se han ido desvirtuando. Y yo siento que esta avanzada de esta extrema derecha no es un fenómeno local nuestro, creo que es un fenómeno global. Es global, efectivamente. Y honestamente, también te lo digo, si hace un año hubiéramos tenido esta entrevista y me planteabas que el futuro hoy iba a ser el que estamos viviendo, te he dicho, no hay ninguna posibilidad de que en Argentina pase eso. Y pasó. Bueno, cuando llegó Joe Biden al poder en Estados Unidos, pensamos que la fiebre de Trump había pasado. Y no. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Bueno, acabemos en una nota un poco más alegre. Marcelo Peñeiro, que esta noche recibe el premio Retrospectiva en el Festival de Málaga, que va a ser una gala llena de cultura, de cine, de calor para él. Te agradecemos mucho que hayas venido a este set, a esta entrevista. Y, por favor, José María, si quieres, pasamos el plato por si el director quiere probar un poco del jamón de legado y ibérico. Porque, claro, estamos aquí con el cortador, con el olor del jamón y hay que probar un poco también. Un lujo. Bueno, pues encantados de recibirte, Marcelo. Muchas felicidades por el premio. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien y suerte en Argentina. Muchas gracias. Nosotros seguimos en el set de Quimótico, primera con K y segunda con C. Más entrevistas.